¿Quieres aprender los síndromes clínicos más prevalentes responsables del dolor y la discapacidad en codo, muñeca y mano? En este curso online titulado Razonamiento clínico en el dolor del codo, muñeca y mano, evaluación y tratamiento, aprenderás a realizar un diagnóstico diferencial con otras entidades clínicas de dentro y fuera del brazo, los test diagnósticos más útiles para la sospecha de las lesiones en la mano, muñeca y codo, la fisiopatología, evaluación y manejo de las neuropatías compresivas periféricas en la extremidad superior, y a diseñar un programa de tratamiento con terapia manual y ejercicio terapéutico para las patologías de este tipo. El curso está impartido por José Miguel Aguililla, fisioterapeuta con máster en fisioterapia neuromúsculoesquelética. No lo dudes más y realiza este curso online que tendrás disponible durante 18 meses desde el inicio del curso. Además, tras visualizar todos los capítulos, estudiar los apuntes en formato PDF y aprobar el examen final, obtén el diploma que acredita que has aprendido estos nuevos conceptos.